¡Aca estamos! ¡Otra vez! Odio las mañanas, odio las ventanas No me gustan las personas que no dicen la verdad No muero por tus besos y dártela a la boca Amo todo aquello que me pone a temblar Tengo mucho pánico en las noches ¡Pánico! ¡Jóvenes, por Dios, eras! Con nosotros el amigo Toti, buenas tardes Bienvenido, Toti, ¿cómo va? Ahí está, ¿eh? Bien, bien, bien ¿Cómo andás? Gracias por la invitación Estaba afinando ahí un poquitito Vino con la viola, así que vamos a escuchar Algunas de las canciones de Jóvenes por Dios, eros aquí Que se presentan el viernes 1 de julio a las 9 de la noche En la Trastienda Balcarce 460 Ahí estaremos Y además tenemos, no sé cómo ha dicho Juanchi Pero ha puesto 4 tickets para oyente del programa Ahí está Bien, muy bien Bien ahí, ¿eh? Bien, la verdad, bien Le abrimos Y traje unas tortas fritas también Y un centro de mesa Están a pleno, ¿no? Sí, estamos bien Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo se preparan para la Trastienda? ¿Cómo andan los fines de semana? ¿Andan tocando por todos lados, Toti? Gracias a Dios estamos, entre comillas, laburando bien con la banda Mostrando el disco Pánico que ya tiene casi dos años O anda por ahí, más o menos Para nosotros es nuevo todavía Porque el país es tan grande Que hablábamos fuera del aire un poco De que hacíamos las provincias Y nos quedaba por recorrer Porque a veces uno toca en la capital de la provincia Pero es tan grande Tan grande Que por ahí están muchas Hasta horas viajando adentro de una misma provincia Claro Entonces, bueno Por ahí hay que volver muchas veces Para presentar Para que te conozcan Siempre hay falta, ¿viste? Así que eso está bueno Ustedes han tocado Y vienen de la escuela esa De mostrarse sin ningún pudor Y sin que les cueste Tocar para 10 Para 1.000 Para 2.000 Para 50 No le escapan a ninguna situación Ustedes tocan Nosotros tocamos Y la verdad que pueden ser Por ahí nos ha pasado Vamos a una provincia Y metemos 1.000 personas Y por ahí vamos al otro día Y hay 100 Y nos ha pasado de Hace años yo recuerdo una Veníamos a hacer un Obras Y fuimos a Lincoln Y fueron 57, creo Y veníamos a hacer un Obras, ¿viste? Nosotros tocamos Y se toca igual, ¿no? Para 1.000 que para 57 Sí, totalmente Porque nosotros crecimos así Nosotros hacíamos en Villages el un bar Yo lo tengo todo en VHS eso El VHS con la cámara esa Que filmaba en Super 8 O algo así Y tengo como 20 grabaciones No sé, 20 cosas Grabaciones no No sé, recitales Sí, más también, más cosas Cargando equipos en la playa 2001 que estábamos hablando Y ahí Una vez tocamos en un bar Que eran 3 personas Y nosotros éramos 4 Claro Una pizzería Pizzería Tomás Algo así se llamaba En 105 y 3 Ahí en esa época Había que tocar en cualquier lado Pizzería En lo de Carlito En cualquier lado Ahí, en todos lados Nosotros enchufábamos Entonces Como venimos de esa escuela ¿Por qué? Si, o sea, está bien Fueron ponerle Cuando hicimos obra Había mucha gente ¿Por qué no vamos a tocar Para los 57 que estaban en Lincoln? Está bien Porque la próxima puede ser más Se deprimen Cuando llegan a un lugar Y dicen Che, por ahí hay 10, 12, 15, 57 Cuando sigue funcionando la cosa No te deprimís Sí Ahora cuando por ahí Cuando tenés muchos altibajos Son golpes duros Claro Sobre todo cuando no tenemos difusión Por ahí Yo tuve una época En Hijos del Oeste Cuando se separan jóvenes En un momento Que Que sí, era difícil Viste, vender tickets Viajar hasta Neuquén Y no está lleno Y encima por ahí no te pagan Perdiste dos días Tres días Volvés a tu casa Hay algo con mala onda Pero jóvenes Y volvés triste más que mala onda Es una banda Que siempre ha caminado bien Jóvenes, ¿o no? Sí, sí Sí Jóvenes En satisfacción Siempre Hijo del Oeste también Lo que pasa que bueno Hay un momento donde remar A veces uno Remar, remar, remar Este te va agotando mentalmente Lo que pasa que uno ama lo que hace Un abrazo grande para Estoy leyendo mensajes Que van llegando aquí Un saludo a Toti De parte de Junior Y toda la banda del Oeste Quiero participar por esa entrada Dice Eduardo por aquí Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande para Toti Quiero las entradas para Jóvenes Soy Carlos Mesa Quiero dos entradas Por favor Qué grosso es Toti Con él en todas Dice Chiro de La Ferrer Barrio Barrio por Diosero Ayer Hoy Y siempre Bien ahí Muchísimas gracias muchachos Hay barrios por Dioseros Y así parece Las banderas vienen Viste Y nosotros a veces Antes de tocar Por ejemplo La otra vez me fui un asado Ahí a Yo antes de cantar No como igual Pero fui igual Ahí eran 100 En Solano Antes de tocar en Quilmes Fuimos Yo voy Porque con respeto Siempre yo voy a todos lados Y hablo con todos Yo qué sé Nosotros venimos De un barrio Venimos Pero no de un barrio Porque somos de un barrio Somos mejor Porque está mal entendido Eso también No somos mejor que nadie Simplemente quiero decir Que no se me caen los anillos Por si antes de un recital Me voy a comer Un asado ¿Viste? ¿Totis son futboleros? Yo ahora no No Yo creo que ninguno En la banda ya es futbolero ¿Pero vos Hinchade? Yo soy del ciclón Viste Iba a la cancha Cuando vivía en Lugano 1 y 2 Pero hace años Que no voy Incluso iba a ver San Lorenzo Boca Con la hinchada de Boca Claro O sea nada que ver Me decían No grité Porque te matan Y no se gritaba No, no se gritaba Ahí se entendía El código era facilísimo Los muchachos Igual No les hubiera gritado nunca Porque eran muy grandotes Y antes primero Iba a un conventillo Claro Iba a un conventillo Y comían una picada Miraban ahí Un poco la previa Y yo estaba Y había uno que me decía Estaba en cuero ¿Viste? Esto lo cuento Muy rápido No los voy a enfermar Estaba en el conventillo La primera vez Yo no dije que era de San Lorenzo ¿Viste? Me llevaron Mi amigo Ricardo Que le mando un beso muy grande Y lo quiero De Boca Tengo que quedar bien No, pero un hermano de la vida Entonces me llevan Y eran como 30 o 40 Todos así ¿Viste? Y había uno en cuero La tele estaba atrás De él De espalda Él de espalda a la tele Comía una picada De 30 kilos más o menos De rulo grandote Y acá éramos, no sé Los otros 40 Y miraban todos por arriba del hombro Nadie lo corría, claro No lo corría nadie Entonces yo ¿Viste? Bueno Todos así Mirando pregos De quieto por arriba Y el chabón me dice Cantá ¿Qué pasa? Está haciendo un chile Cantá Uy, bueno ¿Viste? Bueno No me arrepiento Bueno Pero sin viola, ¿no? Acapella como si fuera Fran Sinatra, ¿no? No me arrepiento Y ahí Y todo saltando Todo bueno No sé qué Bueno Voy al baño Ya me había tomado 3 o 4 cervezas Entré en confianza Voy al baño Estoy mirando Perdón por la palabra Haciendo pis Haciendo cloro Queda mal Entonces estaba así Y siento que mi amigo Ya se había tomado un par de tragos Mi amigo Ricardo dice Este cuervo Dice ¡No! ¡No! No salgo mal del baño Vos no sabés Me temblaba todo Para todos lados disparaba Y entonces digo No Y cuando salí No sabés Salía así Ah, así que Yo había estado hablando de boca Todo Y me dicen Está todo bien, loco Está todo bien con vos Bueno Joya Pero no sabés Se lo dijo cuando yo tenía el coso en la mano Y agarra Y dije No te puedo creer Y agarra Y me dice Cantá de nuevo Bueno Me arre Y antes de ir Volví a cantar Tres veces Tres veces Un abrazo para Toti Pregúntenle a Toti Si se acuerda Cuando tocó con Esponjas En Budge Capo el Toti Joaquín de Budge Por aquí Que grande joven Sí, sí, sí Un beso muy grande Budge Uno de los pocos músicos que quedan Un abrazo para Toti Genio De buena madera Dice Aguante el rock Quiero entradas Los pibes tienen aguante Amo a jóvenes Quiero una entrada Che, vamos Jóvensela Quiero una entrada Para ver a jóvenes Un saludo al Toti La banda del Lobo Siempre presente Genio Toti Nos vemos el primero Dice Guada Qué lindo escucharte ¿Vamos a escuchar algo maestro? Dale Vamos a hacer A ver Hay uno que está Salió de difusión ahora Que hicimos Este Con Facu Soto de Guasones Salió el disco de jóvenes Que salió el video Y dice así Canción de amor A ver Señores Jóvenes por Dizadera Cómo te quise Mi amor Jamás te van a querer Sé que en tus ojos Me van a encontrar Cuando lo mires A él Nunca más Me volviste a llamar Seré tan fácil De olvidar Cómo puedes Vivir sin mí Si yo me muero Por vos ¡No! Cómo se va ¡Mi amor! Se va la vida A alguien le robé el estribo Perdón Calamaro Mi corazón Mi corazón Nunca te olvidar Y esto Se lo robé ¿Viste cuando se cantaba En los 80 que hacía Que en los recitales hacían Oh 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 Y dije Nadie le puso música Entonces hace Ese Oh 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 Le puse yo Y lo registré Obvio Oh 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 ¡Ah! ¡Ya! Oh 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 Doce minutos de las cinco de la tarde Con Toti Estamos Jóvenes por Dios Cero Se presenta el viernes primero de julio Muchas historias Han pasado muchos años Toti De tocar en la costa Por ahí Como decías Con muy poca gente A hacer estadios A sacar muchos discos ¿Cuántos discos más o menos? Creo que son Seis Probame, vicio, sangre Abstinencia Pánico Seis con el de Porque había uno de Hijo del Oeste Claro Hay uno de Hijo del Oeste Genio Toti Con su rock and roll Tiene La calle de Gorostiaga Con la música A todo volumen Voy por la calle Gorostiaga Con su música A todo volumen Un abrazo grande Para Toti Aguante los pordioseros ¿Por qué ese nombre? Cuando yo jugaba Con mis primos A los ocho años En Zacachispa El club Yo soy de Villa Lugano A la gente que por ahí no sabe El club queda en Villa Soldati Y íbamos a la pileta Y yo tenía ocho años Era el más chico de los tres Y revisábamos el club A banda exploradora Y jugábamos a la pelota Contra otros Y para todos Nos llamábamos jóvenes Por dioseros En realidad Me parece que se los puso A mi primo Yo de grande se los arpé A los ocho Estás choreando muchas cosas Muchos estribos a Calamaro Cosas a tus primos Pero son parecidos Ante ¿Viste? Ante un juicio Sí, sí, sí Me puedo defender Un primo no te va a romper Tanto los huevos No, mi primo lo sabe Y siempre viene Y me dice Ese logo es mío No, no Porque lo hicimos en la tierra En esa época Estaban los bici voladores La película Estaba de moda En Motocross Fuimos con un palito Y dijimos Necesitamos un símbolo LJP No nos matamos mucho Los jóvenes Y yo creo que le puse el puntito ¿Viste? Y mi primo me lo reclama Siempre Pero bueno Primo Está grande Mi primo No rompa los huevos Primo ¿No? Rodrigo El último disco Tiene blues Tiene hip hop Tiene balada Tiene rock Cuando uno piensa una letra ¿La pensás con el estilo De canción que querés O después se lo ponés Depende de la letra? Es indistinto Por ahí un riff de viola Me sale ¿Viste? Y después por ahí Lo tengo cuatro años Después lo meto Lo engancho en algún lado Yo por ejemplo tenía Ahora tengo para uno nuevo Tengo un riff Que lo tengo hace un montón No sabía dónde meterlo Y lo voy a meter en uno nuevo Que tenía Dije A ver esto puede enganchar por acá ¿Viste? Que el próximo es decir Esto es nuevo Y por ahí entonces Le entraba un riff Que tengo hace mil años Hace Entonces lo junto Entonces es indistinto Pero cuando escribo Trato de escribir cosas que veo Lo que veo Si no no lo puedo expresar Porque yo no canto Trato de expresar Yo digo expresador ¿Viste? ¿Sos un expresador? Sí Yo creo que sí No canto Yo no sé cantar Trato de ahí Por ahí ¿Viste? De tanto guitarrear Afino A mi manera Pero me cuesta ¿Viste? ¿A quién le decías Bueno esto lo choré acá No porque seas un Alguien que se agarre Las cosas a los demás Pero ¿En quién te has inspirado más? Yo ¿Viste? Yo soy fanático De los Ronnie Stone Pero entiendo también Que si hago todos Riffs que sean ¿Viste? Medio cortados Me va a gustar a mí solo Como una loseta Entonces Claro Entonces No es lo mismo Que viste No me arrepiento Entonces yo investigo mucho Los grandes artistas nuestros Sobre todo porque los entiendo Yo puedo estar Tres, cuatro horas Investigando ahora Con esto de internet Los tonos Y la forma de tocar Porque por ahí Si no sé tocar folclore Me fijo ahora Que también están Los que te dan clase Ahí te dicen El tema de guaraní Se toca así Entonces investigo guaraní Después lo paso al ritmo Que yo sé hacer Pero veo ¿Cómo componen? Hoy estábamos Yo le decía acá a mi amigo El colorado Grimaldi Que Estuve estudiando Palito Ortega Yo estudio los Digo Si ese tema Fue a la cancha El de la madre La sonrisa de mamá Sí Entonces Digo Por algo es Algo tiene Algo tiene Entonces yo Investigo Los grandes compositores Puede ser Leonardo Fabio ¿Viste? Ella Ella ya me olvidó A re menor, ¿no? Ahí que dice Yo Dice Yo la recuerdo ahora Y si no, era Ese sol Que está naciendo Ese sol Que brilla más Todo eso Se parece A la sonrisa De mamá Y si no Rosa, rosa La maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la dulce pena De sufrir Muy bien ¿Qué cosa de ustedes fue a la cancha? Descontrolado Y Lobo Esas dos Y alguna más me parece En el ascenso Cantaban una que se llamaba Adicto de Hijo del Oeste Me parece en el ascenso Pero descontrolado La cantan en ¿Cuál era? Descontrolado No me arrepiento De haber venido hasta acá Esa La cantó Boca Y después la llevaron a Perú Y Alianza Lima de Perú Sé que la canta La volvió a cantar La cantaban en el 2007 Ahora la vuelve a cantar Este ¿Y qué pasa cuando Escuchás una canción De ustedes en la cancha? Y la escuché en el 7 a 1 Boca Boca ¿De qué lado estabas? Y No, estaba del lado de San Lorenzo Y nada Yo igual me puse muy feliz Escuchar a la 12 cantar Y cuando llega Y cuando llega la 12 Me late el corazón ¿Cómo dice? Y cuando llega la 12 Nada, para mí Íbamos, no sé Ya íbamos como Claro, acá alguien dice Preguntarle si de ahí La 12 sacó el tema No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado a La Boca Que es lo más grande que hay Sí Sí, sí Este No, no Me caían las medias No es inexplicable Es una Una piña de monzón En Sí, en La Boca No, no Te lo cuento ahora Y No, no Es inexplicable Escuchar a la hinchada Hinchada de Boca Y después generó todo eso Este Que Que se dio en Perú Y en otros países Pero no sé los equipos ¿Se soña eso antes? ¿Viste? Que por ahí decís Uy, si un día llenamos un estadio Que eso les pasó Soñaban en el momento Conmigo Si un día la canto Una hinchada grande O no piensan eso Y uno tiene los sueños ¿Viste? Sí Incluso cuando tocábamos Por ahí para tres personas Este Sí Tenés el sueño Que algún día Y vos por ejemplo Cuando tenías esa canción Y la cantabas Te dabas cuenta que Vos sabés más o menos Esta va a andar bien Esto es un hit Esto camina Esto no Sí Yo en esos VHS Que les digo Este Yo te muestro descontrolado Que estaba antes Ese salió en el segundo disco De jóvenes Y porque nosotros Teníamos otro tema Que más o menos Andaba bien Ahí que me dio parecido Entonces Ahí chorearon ustedes mismos Claro Ahí estábamos Dentro de nuestro ¿Viste? De nuestro De nuestros metros Cúbicos Entonces yo Lo que Lo que Lo que me pasaba Era que Aunque en el bar Haya siete borrachos Se venían abajo Se venían abajo Las mesas Las sillas Este Ya decían Me arré Y ya se paraban Todos en la mesa Claro Entonces eso Decían Bueno siete un día Por ahí Y se meten las radios Que quizás anda ¿Viste? Uno sueña ¿Cómo te definís? Futbolísticamente hablando Están los creativos Los laburantes Como un creativo Como un laburante De la música Un defensor Un mediocampista Un delantero Un arquero Un delantero Un delantero ¿Te sentís más creativo Que laburante? No sé No te lo podría decir O las dos cosas Por ahí Me siento laburante No me diría Que yo soy un creativo Me siento un laburante Y hablando futbolísticamente Me siento un Tengo que ser un goleador Claro Tenés que ser un goleador Sí, sí Sí, en el bar Para tres personas ¿El ser un goleador Es meter un éxito O que el hit Te lo cante la gente? O sea ¿Por dónde pasa? No, que el recital Lo demás Es como que no depende Mucho Si voy a un festival Y yo quiero Que joven sea la mejor La que mejor dio el recital Esa noche Que sea joven Aunque toque a las tres de la tarde ¿Y cómo te das cuenta Que un recital funcionó? Viste que el jugador de fútbol Dice Bueno, metí cinco goles La rompí toda ¿Cómo te das cuenta Que el recital funcionó? Y yo me voy antes Que toquen las demás bandas Para no ver Cómo le funcionó a ellos Y no sé Yo trato Yo me trepo 30 metros Me tiro Aunque no sé Que me embarren Me caigan Me agarren No sé Lo vivís el concierto De una manera muy particular Sí, me pongo mil máscaras Aprendo pasos de baile Por mí mismo Trato de que siempre Sea algo distinto Estar Ahora que Desde que vienen menores A los recitales Como en la trastienda Que pueden venir con menores Y yo uso unas máscaras ¿Viste? Uno Antifazes Y esas cosas Y después los nenitos Vienen y lo usan O me mandan la foto Y también le agarré la mano a eso A darles color A que no sea todo Como era el rock and roll Antes Viste que tenías que tener Como una imagen De que no te podés reír Que no te podés Eran otros tiempos Y ahora Hay que saber Adecuarse ¿Viste? Entonces yo voy con antifazes A veces compro así Al por mayor Ahí en once Yo vivo en once Y le regalo A los chicos Genero esa cosa Trato de que No sé Que todo sume A mí me regalan un anteojo Y trato de que sume a la banda Yo estoy 36 horas Pensando En que jóvenes Por dioseros Progrese No pisarle la cabeza a nadie Sino que progrese Este Por nuestro lado ¿Viste? Nada Así que sí Por ahí un laburante Y un goleador Que intenta hacer goles Claro Tú tía Hablabas de los menores Que van al recital Y en el disco Hay un tema Que si no me equivoco Es para tu hija ¿No? Es para la hija En realidad Yo veo que les cambió La vida Le cambió la vida A tener hijos A todos mis amigos Que ya tienen Un promedio 35 para arriba Los que paraban conmigo Por lo menos Y entonces sí Habla un poco de eso Hija de la luna Dice Antes salía de noche a noche Andaba de bar en bar De coche en coche Desde que saliste De la panza de tu madre Ya no vuelvo tarde Solo pienso abrazarte Antes andaba Tomando porquerías Gastando mi salud Gastando mi vida Ahora vuelvo temprano Para verte Una sonrisa tuya Son 10 vidas mías Y eso lo escribís Viendo lo que le pasó A tus amigos Sí, pero me baso En lo que me pasaba A mí también Que cambié Creo que para bien Porque en una parte También dice Me la pasaba rodeado De gente armada Pero con tu primer palabra Sentí en mi cuerpo 10 balas Es que como vos No hay ninguna Yo soy el hijo de la noche Y vos sos hija de la luna Y es verdad eso Y no le pasó a mí Eso me pasaba a mí Yo andaba En una vorágine Este Y te ves Y te ves ahora ¿Cómo era ese momento? Te ves ahora Y decís ¿Dónde andaba? Cosas que no podría Ni contar Por el horario Pero vos A veces decís ¿Por dónde andaba? Andaba Reventándome Que sería lo normal Del rock En esos años Estamos hablando Casi 8 años atrás 8 o 10 años atrás Sí Pero Pero la otra oscuridad Es porque bueno No sé No sé No sé qué creía Creía que era el hijo De Eminem No sé Me creía que era todo Estar re loco Y con un Y ahora tú Estás de este lado Mambo ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encontrás? No Yo trato de ser feliz Y sentar un poco También de la edad Que tengo En un momento Me vi en un auto Con Viste Así Con cuatro amigos Todos Repletos de cosas Y Y me di cuenta Para los que están escuchando Yo lo quiero decir Para los que están Escuchando por ahí Que les pasa A su momento Que dicen ¿Qué hago yo acá? Eso me pasó ¿Qué hago acá? Loco ¿Qué hago acá? Yo tengo que estar Con la guitarra Tocando la canción Esa que toqué recién Mirando la tele Estudiando algo Yo estudio mucho Ahora por internet Historia ¿Qué hago acá? En un auto Con todo Esta cosa No por mis amigos Que también han cambiado Que también han cambiado Por todo lo demás Porque empieza por uno Viste Uno que se llegue Ya está Boludo Tendemos todo 35 ¿Qué era? ¿Lo peor era ese auto? O Esa tarde en el comentillo Cuando uno Ante Tanto cincha de boca Dijo Este es cuervo No Bueno Eso fue un Empecé a mirar Para todos lados Ahí empecé a mirar Para todos lados Porque tenía miedo De la salida del baño ¿No sabés lo que fue? Yo tenía un par de cervezas Entonces No me iba a poder Defender de nada No a piña Sino hablando Y luego le explico ¿Hubo piña En la carrera? ¿Hubo piña De agarrarse a trompadas En conciertos ¿Sí? ¿O no? ¿Es un tipo más pacífico? No Ahora Veníamos hablando ahí Con Juanchi Juanchi es un tipo Que se agarra las trompadas Cada dos por tres ¿En serio? Nah Juanchi más bueno Y hay que ver Jugando al fútbol Sí Sí Esa es más de hora ¿Sabés qué? Cambió la gente Cambió la gente Este Son Los adolescentes hoy son Que por suerte Vienen muchos a vernos Ya no es tan tirado Como estábamos nosotros ¿Viste? Que íbamos a cemento En la esquina Todos tirados Y yo pensaba Qué loco No claro Cómo los vecinos No se van a quejar Éramos todos Mil pibitos Todos tirados Esperando para ver a ratones Todos tirados ahí En la esquina ¿Viste? Era la juventud Tirada en el suelo La juventud tirada en el suelo Sí Porque era así Y después entraba Y había más adentro Entonces La verdad que Cambiaron Son más inteligentes Quizá la globalización ¿Viste? Yo no sé No soy quién Para decirlo Pero trato de hacer Ese análisis Trato de no perderme las cosas Digo Qué inteligentes Que son estos pibes Digo Por ejemplo Cuando vos eras pendejo Hablabas de los ratones ¿Qué bandas escuchabas? De acá Los redondos ratones Soda Bueno Cuando yo era guacho No había peleas Entre soda y el indio Eso vino después ¿Viste? Eso fue un invento ¿No? Eso fue un invento Eso no sé Quién empezó Con esa girada Que supuestamente Yo soy más chico que eso Pero mis primos dicen Que ya había empezado Con sumo versus soda Creo que era ¿No? Sumo versus soda Yo vengo después Esa generación Ya más de los noventos Yo era adolescente Guarda que tu primo Está reclamando el logo Mi primo ya Está yendo al abogado Sacá el tema Debe estar ahí No voy a contar Todas estas verdades Viste Yo vengo Me siento cómodo Entonces cuento todo ¿Están escribiendo O están presentando Este disco Pánico? No Seguimos presentando Pánico Por eso que decía Que el país es muy grande Y todavía nos falta mucho Por recorrer Y la verdad que el disco Fue bastante aceptado Y Entonces seguimos Seguimos con esa movida ¿Cuándo se dan cuenta hoy Toti Si un disco funciona? Si van a las provincias Si la gente se copa Si se descarga mucho Porque digo La venta de discos Me parece que es algo Que va quedando Como relegado ¿No? Por otros sistemas Y yo fui a comprar un disco Y había lavarropa ¿Viste? Si, si, si Está complicado Pero es verdad Si, si Está complicado Salía Axel de adentro De una computadora ¿No? Salía ahí Lo abrazaban Pero no ¿Qué pasó? Acá no vendían discos Acá había de todo Lo peor es que De última Si no Hay discos Pero están No vas a conseguir nada raro Como antes Si Claro Es más Yo creo que no me compro un disco Hace años ¿Y vinilo? Yo tengo vinilo ¿Y tenés donde escucharlo? ¿Tenés tu bandeja? ¿Todo? Sí Pero no había perdido la púa En una mudanza Y me costó Cuatro años No me la vendía nadie Le digo Dale Justo Se llama así Señor de la púa Una cosa así 2500 púa Decía el aviso Yo me decía Ah esa no tengo Le digo Fui con el coso Con el aparato Le digo Dale Siste de aparato De los 90 No es que lo tenía Lo usaba ¿Viste? Colón cuando llegó Puso canciones No Le digo No tenés 2500 púa Dice No tenés una parecida Una que vaya ahí Hacemos un remiendo Y dice No no tengo Y después Se fue Pará Me dijo Se fue Y me dice Habrá sido un cajoncito Tengo esta Es la última Sacó el cajoncito No me estaba mintiendo Dijo Es la última Creo que va Me sumó 200 pesos Así que Pero tengo los vinilos Eso que decís Pero no me compro vinil Últimamente Sentís que estás En el mejor momento Yo te hago tele Está buena Está buena todo eso Sentís que estás En un gran momento Viste que hay veces Que uno se da cuenta Estoy para romperla No 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 Sería mucho pensar No Yo me divierto Yo voy y me divierto Y el último recital Siempre es el que viene Yo hago No haces planes No haces planes a futuros largos No No Nada Son inmediatos Si No aparte tuve tanta caída Que más que nene de dos años No No Yo trato de sumar siempre Y divertirme Que antes no sonreía Por toda esa época Camala que tenía Yo veo recitales de antes Y no sonreía Hoy sonreís Si sonrío Te divertís La pasás bien Si la paso bien ¿Qué estuvo Toti ahí Para darte una mano? Y dos amigos Mi vieja La vieja es fundamental Si Si Porque seguramente deben ser Los que más deben haber sufrido Si mi pareja Viste Que tenía en ese momento Sobre todo cuando estuvimos Complicados En la buena Bueno Si todos En la buena están todos ¿No? Si Y en la mala Por ahí la contás Con los deditos de una mano ¿No? Si en la mala No 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 están No en la mala no están Es verdad Pero eso es literal Viste que siempre te dicen Los amigos del campeón Si Es verdad Y ni siquiera están los amigos Del subcampeón Viste O sos campeón o nada Pero vos Vos vivís Esto le das crédito A lo que dicen Si Que están los amigos del campeón Totalmente Si totalmente Totalmente Pero Bueno Viste uno escucha Yo escucho tango Y el tango también Te cuenta esas historias Viste Cuando estás en caída Que van solos No A mi me ha pasado De que Poner una compañía geográfica Era mi casa Supuestamente Y después Cuando no estábamos más ahí Me atendían del otro lado Viste O sea Ni el mostrador Pero no lo fueron Está bien Pero si no me voy a robar nada Vengo a saludar Porque pasé a dos cuadras Conti Decía por ahí Marcelo Y vos decías que por ahí Uno piensa muy el día a día Pero Hay algo pensado En decir Me gustaría o nos gustaría Intentar Tocar afuera alguna vez O Hacer un disco con alguien A nosotros se nos ocurrió Ir a A México Y a Estados Unidos Dos semanas En el 2007 Una cosa así No fuimos con apoyo Nada Fuimos nosotros Nada Y fue muy difícil Y no la pasamos bien Yo si no voy más o menos Armado En el buen sentido Sí No sé Si no lo volvería A mi me encanta este país Yo amo a Argentina Amo Yo uso escarapela Hoy no la traje Porque cambié de saco Yo uso escarapela Todos los días Le regalo escarapela A los pibes Viste Yo amo este país Y Amo a su gente Si puedo quedarme siempre acá Y vivir por lo menos dignamente Este Me quedo acá Obviamente iría Si hay que ir a buscar ahí Viste Una moneda fuerte Pero Siempre ir de vuelta Muy rápido ¿Mucho laburo a Toti En el día a día Tener una banda? Sí Siempre fue igual laburo Sí Siempre fue Porque uno piensa El que no sabe El que no es del palo Piensa ensayar Tocar Trabar un disco Piensa que por ahí Termina el laburo De una banda Que tiene otro laburo Para atrás Lo que pasa es que Igual ahora que están Mirá Yo no sé Cómo se manejan las bandas Yo creo que se hacen Más vagos los pibes ¿Sabes por qué? Porque con esto En internet se quedan tranquilos Suben la canción Y se quedan tranquilos Claro Yo salía a pegar Soy de la generación Yo solo no La mancha de Rolando Todos salíamos a pegar Con el engrudo Sí Y a pintar las paredes Eso también Como hacías vos Claro Entonces Entendés O sea Pintar paredes Viste Paredes lugano Y creía que me conocía Todo el país No teníamos ni siquiera La dimensión Porque no estaba el Google Y entonces yo Creo que Hasta se hicieron Más vagos Es más fácil Porque sí Subís un tema Y te escuchan Viste Pero A la vez No hacés nada más Que eso Yo el otro día Cuando hicimos En enero Nos llegaban En enero Tocamos en En Gessel Y tocábamos Para la municipalidad Ahí Al aire libre Y yo igual hice Los volantes a mano Y me fui a volantear Para el otro lado Porque yo sabía Que si el viento Nosotros tocábamos Para aquel lado Y el mar estaba Acá al costado Y yo sabía Que la gente allá No se iba a enterar Porque el viento Se lleva al sonido Y por más que el escenario Fuera el de El de un festival Casi digo la marca No No se escucha No se escucha A 50 metros Ya no se escucha Entonces yo fui Los hice a mano Y fui a repartir Y después llegaron Los volantes buenos Y yo Porque yo soy un enfermo De lo que hacemos Yo amo No se si lo hacemos Bien o mal Pero yo Dejé todo Por jóvenes Por Dios Tampoco tenía mucho Porque nosotros Hacíamos cemento Y Y Pasa que es muy difícil No lo voy a decir Pero bueno Seamos difíciles Pasábamos tiempos Muy difíciles Nosotros Monetariamente Y ya llenábamos cemento Y sin embargo Era difícil Era muy difícil Lo voy a decir Para no hacer Esa demagogia Que yo decía Toti Después te lo cuento Viernes 1 de julio A las 9 de la noche En la trascienda Tenemos 4 tickets Mucha gente pidiéndolos Vamos a cerrar esta charla Con Toti Tocando algo aquí Para nosotros ¿Le parece bien Toti? Me parece bien ¿Qué le gustaría tocar? Vamos a hacer Lobo Lobo Señores Jóvenes por Dioseros Lobo El tema número 2 De Pánico Yo compongo Con el colchón En casa Porque Viste esto De hacer así Saltar Si entonces yo Me di cuenta Que eso Por ejemplo Lo pones en un boliche Empiezas una canción así No sé Ponele Te voy a extrañar Y haces una canción Que diga Este es el ritmo De saltar Mirá Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar No puedo más Mi amor No sé ¿Entendés? La compones así Bueno Es una cosa Que no sé por qué la dije Lobo Dice Acá me ves Acá me tenés Puedo dejar todo Por verte otra vez Vengo a demostrar Que no te fallé Podemos caernos Pero yo tengo fe Es la banda del lobo La que sale en las noches La que canta en el bosque La que toma en el bar Esta banda argentina Esta banda argentina Esta banda argentina La que deja la vida Que no te falle Que no te fallé Podemos caernos Pero yo tengo fe Dice No me arrepiento no 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 Uno de los grandes Es para el hincha de gimnasia Es para el hincha de gimnasia Él la estaba cantando gimnasia Así que muchas gracias también El abrazo para uno de los grandes expresadores Que tiene la República Argentina